Música Me sirve contestando, para yo no estar pensando, en lo que no puede ser, por si no me quieres ver, desde aquí te estoy mirando Música Te he brindado un amor puro, que no se puede igualar, si comienzas a esperar, con tu corazón tan duro, ante un altar te lo juro Música Que por otro te deliras, y es por eso que me tiras, sin ninguna compasión, pero te veo corazón, y tú desde allá me miras Música Música Recuerdo el primer instante, que nos vivimos frente a frente, cuando te hablé francamente, adorándote bastante Música Te dije en forma brillante, mientras te hallabas bailando, que pronto dijeras cuando Música Te ibas a decidir, y hoy para hacerme sufrir, tus ojos me están matando, y hoy para hacerme sufrir, tus ojos me están matando Música 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 Música